Cuando íbamos pasando Rumpa el escenario Había una chica muy linda Y ojos muy hermosos Pelotas fui puro Como una lluvia de estrellas Cayó en mí Y mientras yo tocaba Ella me miraba Estremeciendo mi cuerpo Luego de algún rato De que terminamos Se esfumó como la noche Al amanecer Ella me pegó en el centro De mi corazón Si no es por contigo No hubiera sentido Lo que es el amor Ella me pegó en el centro De mi corazón Como cenicienta Al llegar a las doce Desapareció ¡Apache! ¡Bumbia! Cuando íbamos pasando Rumpa el escenario A de una chica muy linda Y ojos muy hermosos Pelotas fui puro Como una lluvia de estrellas Cayó en mí Ella me pegó en el centro De mi corazón Si no es por contigo No hubiera sentido Lo que es el amor Ella me pegó en el centro De mi corazón Como cenicienta Como cenicienta Al llegar a las doce Desapareció Buscándola 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 Buscándola